Hola amigos bienvenidos a su canal de juegos gaming addicts mexico y bueno continuos ya habíamos logrado llegar al castillo de bicheon por fin después de tanto y vamos a continuar con las misiones donde dice únete a jungle en el pueblo bicheon era el pendiente que teníamos así que vamos para allá y a llegar al nivel 20 para desbloquear las nuevas opciones que va a ser llamémosle locker que tenemos ahí en el castillo de bicheon que es a nivel 20 los asaltos del clan que también son a nivel 20 entonces es así el resto de las opciones que nos hacen falta creo que se terminan de desbloquear todas las opciones ahorita nivel 20 ya de ahí pues ya es más el juego es un poquito más libre hasta cierto punto ya nada más depende de uno que hace o que no hace incluyendo el modo tutorial que pues también nos va a estar dando ciertos beneficios más adelante si seguimos haciéndolo y si no no hay ningún problema bueno entonces como les dije yo las misiones del modo historia las hago en modo automático como se han dado cuenta no no le muevo casi a nada prefiero hacerlo de esa manera ya la insta vamos a hablar con jongol yo íntero se mete a villanos de presión lo que estoy viendo es que no puedo usar tantas habilidades consecutivas porque se corta la la habilidad anterior entonces debo despegar la preferencia a que se termine una habilidad antes de usar otro y si esto de maguitos no es lo mío ah genial y no puedo huir dice si me puedo alejar pero no puedo huir mucho de ellos se les caiga un rayo se les caiga un rayo ay corre 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 y me falta uno dos dos tres uno contra uno ahora sí no ya no espérate era uno contra uno pues ah no que si no aunque si no me falta me falta ir por este este no nos no 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 nada no no nos no ni no ni ni Un huesito. Muchísimas gracias. Ya. Les ganamos a los fulanos, después de mucha batalla. Y seguimos al John Gold. Ok, nos dieron un cero refinado. Vence a los gatos salvajes de Moines. Gato Atracanobis ahí. Ya llevo dos vencidos. Y ahí están los otros dos que me hacen falta. Listo, ahora sí. Ve a los Moines. Vamos a los Moines. Constituciones para perfeccionar. Vamos a subirlo. Y ahora sí, los toros demoníacos. Como dije, es aquí donde ya no podía yo avanzar la vez pasada. Bueno, con el, con mi guerrerito no podía avanzar aquí, así que. Eh, bueno, aquí sí. Pero es un templo. Este es el templo del toro demoníaco en donde no pude avanzar. Y a partir de ahí, empecé yo el modo libre. Obviamente ustedes lo pueden hacer desde antes. Como les gusten. Es cuestión de gusto. Si les parece, si hayan, si quieren, pueden hacerlo antes. Pero yo recomendaría que lo empezaran a hacer ya más adelante. Llegando una vez al, ya sea nivel 20 o al, al templo del toro demoníaco que es donde ya vale la pena, este, salirse un poquito del tutorial. Vean todo lo que conseguí. Ahora sí, habla con jungle. Otra vez, vamos con jungle. Yo creo. Ah, ahí está. Digamos que no. Así, entrena tu chi. Bueno, vamos a entrenar el chi. Eh, según esto. Con la píldora de mayor yang. Puedo subirlo un punto. Y listo. Esto ya lo habíamos visto en videos anteriores. Yungul. Otra vez este gordo. Si. No entiende. Ahora ya en nivel 20. No, ya está. Ya está potente. Y con cuatro franjas de vida. O sea. Yo con una. Y maguito. No hombre. Así no se puede. Eso sí es abuso de poder. Carga mana. No tengo mana. No tengo posiciones de mana. No digas algo. Ah, sí tengo. Sí tengo. Sí tengo. Acomodar posiciones. Igual ya se los había mencionado en otro video. No fue. No fue. Durante el tutorial. Pero sí se los había mencionado. Cuando les di la primera. Demonstrucción del juego. No es tan interesante. No lo hagas. No lo hagas. No le dio la primera vez. Pero ahora ya no se puede. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. ¡Sigue! 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 ¡Los pares! ¡Dale con todo! ¡Dale con la silla! ¡Tornadito! ¡Sí! ¡El tornadito! ¡No vaya! ¡A la escudita otra vez! ¡Sí! ¡A la escudita otra vez! ¡No aguanta este sujeto! ¡No le pago nada! ¡O sea! ¡Realmente tiene un chingo de poder! ¡No! 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 ¡ ¡Muerte, wey! ¡Muerte, wey! ¡Muerte, wey! ¡Muerte, wey! ¡Muerte, wey! Vamos al pasaje secreto, dice ahí Y mientras, ok Recompensa del Ogro Y espíritus que invocar Vamos a invocarlos El Gactor Vencer a los blefarios Que bloquean el camino, dice ahí Ya, facilito el tutorial Va alguien adelante de mí Vamos a ayudar a todos Y tenemos otra misión Para recolectar aquí Se trabo otra vez ¿Por qué? No, no te trabes O sea, es aceptable que se trabe Cuando estoy jugando solito Así sin grabar ni nada Todo el rollo Pero por qué Pero por qué cuando estoy grabando Reclamar Así Reclamar todo No hay nada que reclamar Ámanos Seguimos Vencer a los nefarios que bloquean el camino Hay más nefarios que bloquean el camino Hay más nefarios que bloquean el camino Luego vencer a siete Aquí hay otros dos Vamos Ok, creo que este buggy hoy que está en el arbusto Ahí está Así para que salgan Valtan tres, exactamente los tres que tengo aquí Con esos se hacen Valtan dos Valtan dos Valtan un No, dos Ok, dos Ahí está Eso, dos Y subimos al nivel 19 Obtener otra recompensa Perfecto Vean puras recompensas O sea, el juego te Te da un montón de cosas Un montón de facilidades Como para que te pongas en el plan de Es que no tengo dinero Es que no puedo cooperar No, o sea De que se puede, se puede Si puedes cooperar con un gremio Si no quieres, es otra cosa Pero si se puede Pero si se puede Ah, mi cheroca no se rompe O sea No solo Quiero subir a nivel 20 Y ya Con nivel 20 Les explico Un poquito más a detalle Cada cosa ¿Qué pasa con este güey? Tiene el negativo no sé qué Vamos a tener el negativo culano Pinche negativo No le ves Ah, ese es el tido, ya lo vi ¿Qué tengo que esperar hasta que nacen las habilidades para ver quién es el bueno? Tornadito Aléjate, aléjate, aléjate ¿Qué? 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 Escurito Dale, 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 dale Bueno, ya es uno a uno Confío un poquito más cuando es uno a uno que cuando están con sus súbditas y todo ese rollo Porque sí, obviamente me desalman fácil Estoy yo solo ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Ah, qué capa, pero! Tiene que pasar ahorita con todo ese escándalo ¡Ah! En serio, eso es lo que me desespera a veces de estar grabando Y si preguntan por qué grabo a veces en la noche o de madrugada es por eso ¡Ay, carajo! El paso que me está molestando en las grabaciones ¡Quítate, quítate, quítate! Dale con todo, con la silla, con todo Tengo... Tengo escudito, no me preocupa Y los escándalos son por las motos, también Pero... Dejando de lado eso es muy bonito... Estar por acá Y ahora detuvimos al wey No tienen más pergaminos Y continuamos con las misiones Tres ¡Oh! ¡Oh! Tres ¡Oh! 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 Tres ¡Oh! Aunque sí es un poquito agotador Insisto, el estar Pues Jugando tan seguido Al menos, mira Esto es lo que encontré en la web Ok, no sé por qué Por qué se activó Google Cosas que a veces Me pasan Digo, normalmente se supone que Se activa con una frase No porque Estés hablando así normal y se active solito Pero bueno Ven a guardia de tumba, vamos a vencer al guardia de tumba ¡Tumba! Se ha vencido a tres Ahí llevo dos, me falta uno Quiero pensar ¿Qué fue ese? Mira alrededor de la entrada Ok, vamos a publicar alrededor de la entrada ¿Qué es aquí? Habla con Mujer sospechosa Habla con la mujer sospechosa Obtén llave de prisión Como que Matando Nefari ¡Gracias! 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 No te preocupes, no te preocupes. ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¿Pasa esto? ¿Solamente te queda resucitar en la base? ¡Claro que sí! Está grabando Creo que sí Bueno, entonces, cuando te pasa esto Le vas a resucitar Y vas a regresar al castillo de visión Exactamente ahí Bueno, creo que me mataron antes de Y, bueno Como dije, nunca había jugado con maguitos Al menos aquí en el servidor de mira Bueno, en el juego de mira Así que, eh Resaltan las cosas que Son comunes en cualquier otro juego Que los maguitos son de papel O que tienen muy Poca resistencia a los golpes físicos Entonces hay que mejorar esos aspectos Del maguito para que no sea tan de papel Vean Ok, otra recompensa Vamos a tener recompensas Vamos a la mochila Para ver que hemos recolectado En todo este tiempo Ok Ok Bueno Ahora sí Vamos a continuar Eh... Rescatar a la mujer misteriosa Vamos a darle a donde dice Viaje rápido Ya nos aparece esa opción Y usamos un mapa de viaje rápido Eh... Es muy importante esto Igual ¿Por qué? Porque así te evitas mucho tiempo perdido Hay quienes usan los Los mapas Bueno, los Eh... Pergaminos de teletransportación A cada rato Yo no digo que esté mal Eh... Al menos yo personalmente Solamente lo uso Para hacer algunas misiones Eh... Cuando estoy yo Yo así presente físicamente En la computadora Para hacer algunas misiones Eh... De manera más rápida Pero Hay un caso especial Es... A lo que iba Puedes solicitar Un listado de misiones Creo que son alrededor De unas 10 misiones Y jugarlas Consecutivamente En modo automático Es decir Si tú tienes computadora Estás Eh... Estás así Queriendo Subir nivel Queriendo conseguir cosas Pero no tienes el tiempo Para estar Ahí Checando a tu personaje No hay problema Puedes Vean aquí Yo me acerco Hago la cerradura Y listo Ya Rescate a la mujer ¿Vale? Vale Eh... Entonces Como les decía Puedes hacer eso Dejar a tu personaje Que vaya solito Que recoja cosas Y que haga Las misiones De manera automática Porque la mujer misteriosa Eh... Pero para eso Necesitas dejarlo Con pociones De vida De maná Y sabiendo Que tu personaje Va a soportar Cazar en un área De ese tipo Bueno Del tipo de misiones Que Al que las vas a mandar Pero igual Se los voy a mostrar Yo creo que ya en un ratito más Ya nada más Llego a nivel 20 Ya va ahí Ahí va a coercear Dice Vamos a coercear Esa era la hora de los infuestradores. No es que nada más son 20 y yo llevo 3. No es que nada más son 20 y yo llevo 5. 6. ¡Bien! Vamos con la cuenta reflexiva. Ok. ¡Nuevo! ¡Listo! ¡Toma el camino opuesto! Vámonos por el lado opuesto entonces. ¡Listo! Vámonos por el lado opuesto entonces. Voy a hacer una explosión, por lo menos lo que hago a Medallin Nivel 20. Vence horas de nefarios y tareas diarias La vida real Bueno, creo que hasta aquí vamos a dejar esto Es bloquear este otro Recuerden esas cajas que me dieron de recompensa Bueno, esas cajas que me dieron de recompensa Es las que Puedes mandar a desbloquear Nos vamos a la mochila Vamos a variados Ahí está la caja Le doy usar Y se va para quitarse Ahora puedo acelerarla Por ejemplo ahí está aumentando rápido La aceleración Porque miembros del clan están apoyando A que la pueda yo Desbloquear más rápido También puedo usar Pergaminos que tengo ahí De aceleración Se los muestro Son estos grisecitos Tiquet de aceleración También se pueden usar Pero pues a veces no hace Tanta falta porque el mismo clan Te está ayudando Vamos a ayudar a ellos Y dice que ya puedo usar El almacén privado Se puede usar a través del Ok Vean ya me desbloquearon ¿Qué otra cosa? Misiones No Petición Plan Bueno Ya nada más me falta Desbloquear conquista Y portal El portal dice Que se desbloquea Se desbloquea Al completar el encargo Laberinto ancestral Y este se desbloquea Al completar el encargo Visitar la aldea espiritual Ok Entonces todavía no Pero ya casi ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno yo creo que voy a recolectar Tantito Un par de cosas Que servirán para el ejemplo Que les voy a dar A partir de nivel 20 Es cuando ya Pueden prestar Mucha más atención A ciertas cosas Por ejemplo Aquí los asaltos Ya puedo participar En asaltos Ya Mira Una aventura Que te puedes visitar Con amigos Es un asalto Ajá Aquí puedes elegir El asalto Al que quieres unirte Si Máximo 5 jugadores En este caso El primer asalto Que es de Cárcel subterránea Ok Máximo 5 jugadores Poder de combate De acceso 11.000 Y el nivel del jefe Es un nivel 20 Las recompensas Que me puede dar a mi Por la vocación Que soy Son estas Tengo dos tickets De asalto El asalto también Puedes obtener Monedas ancestrales Para conseguir objetos Especiales Ok Y pulsar 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 el botón Buscar asaltos Para buscar asaltos Que estén recortando Miembros Sin irte a uno Ok O crear un asalto Ok Vean Estas son las recompensas Que puede dar Ese pequeño boss Ahorita voy a pedir ayuda Al clan Para participar En ese asalto Entonces Por eso Quería yo Parar el Este El modo Historia A nivel 20 Para poder mostrarles Eso Y también Recolectar un par De cosas Que me van a servir Para darles Otra pequeña Demostración En este caso Bueno Vamos a regresar Le damos al signo De más Y del lado izquierdo Hay un apartado Que dice Salida de emergencia En la parte de abajo Le damos ahí Y en automático Nos teletransportamos Hasta el castillo De Bichión En donde tenemos Nuestro alijo Por nuestro contenedor El locker En donde vamos a poder Guardar nuestras cosas Recuerden Aparecemos nosotros En la parte De las escaleras Vamos a mirar Hacia la enfrente Y es del lado izquierdo Aparecemos En las escaleras Giramos la cámara Hacia la puerta Ahí está Y nos vamos Del lado izquierdo Digo Del lado derecho Perdón Y almacenado Así que aquí Vamos a cortar El video